Sin duda alguna son las certificaciones de calidad las que nos conllevan a la transformación digital y estandarización de procesos en la administración pública. Este es un paso importante entonces para crear un valor en crear un gobierno transparente, ágil y eficiente. Si creamos un gobierno transparente, ágil y eficiente, damos lugar a la confiabilidad ciudadana. Y no hay mejor valor público que confiar en un gobierno y tener una relación de facilitación en los servicios públicos. Ese proceso de estandarización y ese proceso de certificación de calidad, sin duda alguna lleva procesos de transformación digital, gestión de recursos humanos y estandarización de procesos. Esas tres variables son fundamentales para la transformación organizacional. La administración pública no puede quedarse fuera de esos procesos de modernización. Es por eso que desde la Secretaría de Transparencia y como encargados del gobierno digital, aplaudimos esta certificación de la dirección aduanera en Honduras, que sin duda alguna va a tener una cantidad muy importante de beneficiarios en mejores tiempos de respuesta, en eficiencia y por supuesto en una optimización de la gestión pública, que eso es muy importante en estos procesos de certificación de calidad. Aplaudimos este evento y continuaremos transformando la administración pública de Honduras, una de las visiones más importantes de nuestro presidente y nuestro gobierno.